Direct Support, GE Products, es un canal exclusivo para que nuestros clientes GE mejoren su experiencia todos los días. Las cocinas en general traen un kit de anclaje. Una vez decidido el lugar donde se va a ubicar la cocina, sugerimos anclarla a la pared con las ménsulas que incluye el equipo. Las cocinas GE son multigas, son aptas para gas envasado y de red. En ambos casos sugerimos realizar la instalación con un gasista matriculado. Si todos los pasos anteriores ya fueron realizados y la cocina cuenta con encendido electrónico, grill o luz del horno, solo falta conectarlo a la red de energía eléctrica. Sugerimos conectarla a una red de 220 volts en un enchufe independiente. Te invitamos a ser parte de la experiencia GE Appliances, diseño e innovación que mejoran tu día.